Hola que tal amigos y sean bienvenidos a ChrisArt su canal de colecciones y de arte y en este video amigos vamos a hacer la apertura de estos sobres de esta nueva colección de Roblox que nos traen los amigos de Cartoon, así que vamos con el video Muy bien amigos sean bienvenidos a ChrisArt, ya saben que este canal trata sobre colecciones y de arte y pues ya habíamos hecho toda la revisión de este coleccionador con la cajita que armamos y también vimos como eran estos armables que están bien chéveres y es algo diferente en este mundo de las colecciones así que ahora vamos a aperturar ya sin más preámbulo estos sobrecitos para ver que otras cosas nos podrán tocar los sobres también son plastificados, así que yo los reciclo para más adelante si quisieras hacer alguna libreta o algo con estos logos de Roblox así que vemos ahí wow y ya empezamos a tener, vemos ahí al señor Salchichón bueno nos dice Vicente el delicioso perro caliente muy bien una versión dice le presentamos a Vicente mi delicioso Hawk Dogris a su madre ataque 20.900 ni Pokémon tiene ese ataque defensa 15.100 el señor Salchichón número 152 y vemos ahí pologramado ahí dice en la parte de atrás, está bien chévere dice Roblox de Cartoon luego tenemos ahí otro armadito, ah que chévere esta colección acuérdense que consta de carts y de armaditos son 20 armaditos y 170 carts tenemos al payaso loco ahora en cart tenemos ahí un soldado que también es un cíclope y que además acaba de resucitar y tú pensabas que tu vida era complicada dice huesos de bazooka número 75 parte de atrás, bueno ya todos parece que tienen la parte similar de atrás camarógrafo versión 1 los jugadores pueden personalizar sus avatares con una amplia gama de atuendos accesorios de personalización bueno otra cartita y tenemos no sé, te ha subido la fiebre la doctora de tifuidea acepta nuevos pacientes número 43 GG dice GutiGamer ahora soy Guti, aquí encontrarás gameplays muy divertidos de Roblox y Max y más 5400 y 1600 son carts pues con poderes ahí tenemos a Bonio es un conejo animatrónico que se encuentra en Freddy Fazbear Pizza es el guitarrista de la banda ah miren acá también hay Roblox aquí muy bien amigos seguimos con la apertura entonces seguimos con el siguiente sobrecito con mucho cuidado lo vamos a abrir y que tenemos acá pues aquí tenemos nuevamente a Messi parece no es Cresac el legendario dice ¿quiénes serán estos personajes en Roblox? la verdad que no lo sé muy bien amigos y si quieres saber qué récords posee Cresac qué pregunta tan absurda los posee todos dice número 13 de Roblox otra dorada vemos ahí a Roblox nuevamente un armadito soñador épico dejamos a un costado el armadito y tenemos a Axie en cart muñeca Bubba dice soñando en el pastel de zanahoria cart normal ahí tenemos a TV Man guardaespaldas mujer Skibidi TV tener un guardaespaldas de TV Girl puede proteger de ser infectado contra los Skibidi Toilets tenemos aquí a quien es arrasadora eléctrica nos dice de Roblox ahora yo no sé si estos personajes en realidad existen o son inventados o si los han sacado de jugadores que han creado ese skin eso sí no lo sé así que ayúdenme con eso amigos en los comentarios para conocer yo un poco más acerca de Roblox ya tengo entendido lo básico que es un juego puede ser que tienen cara de Marshmallow pero ahora estos skins me parecen ya demasiado como otro tipo de juego ya no tan cuadrado digamos como Minecraft dice no es más que una chica de una pequeña ciudad un día decidió tomar el tren de medianoche hacia un destino desconocido nada más bien estos son los Karts vamos a seguir pues a ver con esta apertura me parece que nos está tocando una dorada por sobre no lo sé no lo sé con exactitud y tenemos ahí guardaespaldas cámara 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 de embolo de Skippy dice en doradita en hologramada banda de papas fritas ya no se habían tocado astral la científica solar quien es ella Sharpblocks creadora de contenido de TikTok conocido por sus videos de Roblox también explora Yoya Paz y Life World dice número 133 ahí tenemos a Ugi Wugi dice a Ugi Wugi le gustaría conocerte solo quiere un abrazo dice sí claro que sí aquí tenemos a los hermanos Nomski dice huyeron del circo para realizar sus sueños de convertirse en el equipo de abogados afilados más temible del mundo y aquí tenemos por último al soldado orindio hoy tenemos a otro personaje y tenemos a hombro de Freddy dorado lindo dice bueno Dupe Warp el extraterrestre y Encar armadito armadito tenemos luego aquí en Roblox dice Vaga Holsteins en miniatura ¿Quién es este Majin Buu? el Buu conocido como Super Buu es el resultado de la unión entre Majin Buu maldad pura y Buu gordo este es en la versión de Roblox dice ganaste un chiquiposter o sea no es mini sino es chiqui o sea más chico imagino que que el mini es muy probable que sí exacto tonto dice ahí tenemos a María Alta Beatriz la reina prepérate para zarpar por los altos mares la reina de los piratas está contratando dice ahí tenemos en hologramada quien es Billis en cart y tenemos ahí ahora sí a Ugi Wugi en armadito amigos ahí tenemos a Ugi Wugi en armaditos tenemos aquí a quien quien es este Launi Roblox el único objetivo del canal es sacarles unas lindas y raras sonrisas imagino que también son creadores de contenido de Roblox ahora de la gelatina de mantequilla de maní quien es este plátano bailando dice tenemos a Bob siempre está feliz este ya no parece tanto Roblox este parece un personaje ya un poco de más como 3D ya dice Oliver Oliver está listo para embarcarse en una nueva aventura pero primero tiene que convertirse de acuerdo a la ocasión luego tenemos a Puppet creado como una medida de seguridad para evitar que los niños abandonaran el edificio de un restaurante conocido ahora vamos con el último sobre amigos y tenemos ahí a plátano bailando en troquelada amigos tenemos ahí a troquelada a plátano bailando bueno amigos aquí tenemos unidad táctica SPTST4 luego tenemos aquí a Kat nos dice meo solo dice y tenemos acá ganaste un póster este parece que si es tamaño normal bien amigos miren ganaste un póster que chévere después tenemos acá amigo de Boogie baila Boogie Wonderland dice Silly Attack Silly Sac recolorable dice y tenemos por último a Bonnie es un conejo animatrónico bueno que ya no se había tocado anteriormente y muy bien amigos entonces hasta aquí ya esta apertura de sobres de esta colección de Roblox colección de armadictos de WoW Stickers así que ya saben amigos si les ha gustado el video no olvides dejar tu poderoso like suscribirte al canal para ver otros videos relacionados al mundo de las colecciones y del arte yo soy su amigo Chris Art y ya nos volveremos a ver en otro próximo video de colecciones y de arte gracias a todos amigos y chau 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 Gracias por ver el video.